El presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden se enfrentan a la distancia en diferentes foros televisivos en los que pusieron de manifesto diferencias notables en su temperamento, sus posiciones sobre la justicia racial y su forma de responder a la pandemia del nuevo coronavirus. En Estados Unidos, 8 millones de personas han caído en la pobreza en los últimos meses, tras perder los cheques semanales de desempleo de 600 dólares suplementarios que recibían del gobierno federal como parte del primer plan de estímulo económico aprobado en la primavera. La comunidad judía en Nueva York presenta una tercera demanda contra el Estado y el gobernador Andrew Cuomo por las estrictas restricciones implementadas para reducir la tasa de infección del nuevo coronavirus. Los incendios forestales que han asolado la costa oeste de la nación despiden grandes cantidades de humo que exponen a millones de personas a niveles peligrosos de contaminación y han dejado a decenas de miles de hogares sin electricidad. En Colorado, uno de los fuegos avivados por fuertes vientos se ha convertido en el más grande de la historia de ese estado. Gracias por acompañarme en esta nueva edición de Enicomás, informándolos siempre con la verdad. La noche del jueves no hubo ningún debate presidencial entre el mandatario Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden. Ese acto fue anulado cuando Trump fue diagnosticado con el COVID-19 la semana pasada, pero anoche ambos se enfrentaron en foros televisados individuales. A dos semanas y media de las elecciones, en estas asambleas simultáneas, Trump y Biden pusieron de manifesto diferencias notables en su temperamento, sus posiciones sobre la justicia racial y su manera de enfocar la pandemia del COVID-19 que ha remodelado los Estados Unidos. En el evento transmitido por la cadena NBC desde Miami, en el estado clave de Florida, Trump olvidó criticar a Biden, pero respondió preguntas de los votantes y de la moderadora, mientras que el demócrata lo hizo en la cadena ABC desde Filadelfia. El presidente Trump se mostró a la defensiva en torno a su manejo del coronavirus. A Trump luego se le vio furioso y combativo, y hasta se negó a denunciar la teoría conspiratoria QAnon, declarando de forma irritable que denunciaría la supremacía blanca, no sin antes quejarse sobre la línea de interrogación. I denounce white supremacy, and frankly, you want to know something? I denounce Antifa, and I denounce these people on the left that are burning down our cities that are run by Democrats who don't know what they're doing. While we're denouncing, let me ask you about QAnon. It is this theory that Democrats are a satanic pedophile ring, and that you are the savior of that. Now, can you just once and for all state that that is completely not true, and that disavow QAnon in its entirety? I know nothing about QAnon. I just told you. I know very little. You told me, but what you tell me doesn't necessarily make it fact. I hate to say that. I know nothing about it. I do know they are very much against pedophilia. They fight it very hard, but I know nothing about it. Por primera vez, Trump indicó que aceptaría los resultados de una elección honesta, pero solo después de proyectar una extraordinaria cantidad de dudas sobre la posibilidad de que los comicios sean justos. En este foro, el mandatario, al parecer, reconoció las revelaciones de New York Times de que estaba endeudado y dejó abierta la posibilidad de deber parte de la suma a un banco extranjero, pero insistió que no debía dinero a Rusia ni a gente siniestra e insinuó que la deuda de 400 millones de dólares era, cito, un porcentaje muy, muy pequeño de su patrimonio general. Biden, por su parte, a casi 1,200 millas de distancia, criticó el manejo que la Casa Blanca ha dado al COVID-19 y denunció que la administración Trump fue la responsable de cerrar una oficina de respuesta a pandemias creada durante el gobierno del expresidente Barack Obama. El ex vicepresidente tomó una postura completamente distinta, mostrándose mucho más moderado con las preguntas de la audiencia. Biden también habló sobre temas de actualidad, como las manifestaciones de injusticia racial y brutalidad policial. dijo que no está de acuerdo con que se le retiren fondos a la policía. Aunque en ocasiones dio respuestas vagas, Biden dijo que aclarará su posición sobre la ampliación de la Corte Suprema si la juez federal Amy Coney Barrett, nominada por Trump, es confirmada antes de los comicios. So, number one. So, I think there's great reason to be concerned for the LGBT community, something I fought very hard for for a long time, to make sure there's equality across the board. Number two, I think that also health care overall is very much in jeopardy as a consequence of the president's going to go directly after this election, directly to the Supreme Court within a month to try to get Obamacare wiped out after we've already, 10 million people have already lost their insurance from their employer and once in a day, 20 million people out of the system as well, plus 100 million people with pre-existing conditions. So, there's a lot at stake. Tanto Biden como Trump prometieron participar en el próximo debate presidencial que se realizará de forma presencial en Nashville, Tennessee, el próximo jueves, 22 de octubre. El vicepresidente Mike Pence intentó captar el voto hispano el jueves en Florida al destacar la postura del presidente Donald Trump contra los líderes socialistas de América Latina. Pence dijo que el apoyo de los latinos en ese estado clave es crucial para garantizar la reelección de Trump y es que unos 2.4 millones de hispanos están empadronados para votar en las elecciones del próximo 3 de noviembre en Florida. Pence cortejó a electores hispanos durante un mitin político en el Memorial Cubano de Miami, donde cientos de simpatizantes oriundos de diversos países se congregaron para victoriarlo, mientras que este criticó al ex vicepresidente Biden por participar en la normalización de las relaciones con Cuba en 2014 durante el gobierno del expresidente Obama. En los últimos cuatro años, Trump ha tomado medidas para restablecer el bloqueo económico a Cuba y revertir el acercamiento que hubo durante la administración Obama. En tanto, su rival demócrata, la senadora por California, Kamala Harris, suspendió su participación en persona en los eventos de campaña programados hasta el lunes, luego que dos personas asociadas con su campaña dieron positivo al coronavirus, la directora de comunicaciones y un tripulante de vuelos. Biden y Harris estuvieron juntos por varias horas en Arizona el pasado 8 de octubre, pero según su campaña, ninguno de los dos estuvieron expuestos al COVID-19 y salieron negativos en todas las pruebas que les han realizado desde entonces. Harris tenía previsto visitar varios estados clave, incluyendo Carolina del Norte y Ohio, donde planeaba participar en eventos de aliento a votaciones tempranas. La breve ausencia de la senadora se produce en momentos en que Trump incrementa sus propios viajes, después de que él, la primera dama Melania Trump, y varios miembros de su personal contrajeron el coronavirus. En Estados Unidos, se estima que 8 millones de personas han caído en la pobreza como resultado directo de haber perdido los cheques de 600 dólares por desempleo que se otorgaban como parte del primer plan de alivio económico aprobado por el Congreso y la Casa Blanca. Según un estudio realizado por la Universidad Columbia en la ciudad de Nueva York, millones de estadounidenses cayeron nuevamente en la pobreza después que el gobierno dejó de enviarles la ayuda federal de 600 dólares a la semana en julio pasado. Un investigador social y de pobreza de Columbia University dijo que la falta de este cheque ha afectado a muchas familias que ahora no tienen dinero para poner comida en la mesa ni con qué pagar el alquiler, por lo que posiblemente enfrentarán la amenaza de desalojo. Millones también han perdido sus esperanzas, ya que el Congreso y la Casa Blanca aún no han acordado un nuevo paquete de ayuda económica y los más afectados son hispanos y afroamericanos y aquellos con un nivel de educación secundaria o menor que, según un economista, probablemente tenían trabajos que ya desaparecieron. La pobreza, aseguran, también aumentó bastante para los niños y la tasa de pobreza en Estados Unidos podría seguir aumentando a un ritmo acelerado si el gobierno federal no aprueba otro plan de rescate financiero. Actualmente, el Congreso y la Casa Blanca continúan negociando un nuevo plan de estímulo económico que beneficie a todos los estadounidenses, tanto a republicanos como demócratas. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, tratan de llegar a un acuerdo sobre un nuevo plan de alivio. La Casa Blanca propuso un paquete de 1.8 billones de dólares, el cual incluye el pago directo de 1.200 dólares a los adultos que califiquen, 1.000 dólares por cada dependiente menor de edad y el pago semanal de 400 dólares a los desempleados. Los demócratas, por su parte, consideran que la cantidad es insuficiente, por lo que aprobaron un plan de 2.2 billones de dólares en la Cámara de Representantes. La iniciativa, rechazada por los republicanos en el Senado, incluye un nuevo pago directo de 1.200 dólares a la mayoría de estadounidenses y 600 dólares en beneficios federales por desempleo. Pasamos a la crisis del nuevo coronavirus. En Estados Unidos, según datos de la Universidad John Hopkins, hasta la fecha, más de 8 millones de personas han contraído el COVID-19 y más de 218 mil han muerto por esta pandemia. Además, en las últimas 24 horas, se han reportado más de 70 mil nuevos casos. El número de fallecimientos ha permanecido relativamente estable en las últimas dos semanas, con unos 720 muertes al día, una cifra muy por debajo de los 2.200 decesos que se registraban diariamente a finales de abril. El nuevo coronavirus se propaga con rapidez en Estados Unidos. Los nuevos casos diarios han incrementado en 46 estados, especialmente en las regiones del centro norte y las grandes llanuras, donde muchas personas rechazan el uso de mascarillas y otras medidas preventivas. Los decesos diarios van en aumento en 30 entidades del país. La propagación del virus ha obligado a muchos estados a reimponer las duras restricciones que se levantaron hace apenas unos meses, como las órdenes de cuarentena y de distanciamiento social. Eso fue lo que hizo en Nueva York el gobernador Andrew Cuomo el pasado 6 de octubre, cuando ordenó limitar el tamaño de las reuniones, incluyendo las congregaciones religiosas a un 25% de capacidad o un máximo de 10 personas, al igual que el cierre de escuelas y negocios no esenciales. Tres demandas federales han sido presentadas contra el estado de Nueva York tras la implementación de estas normas para frenar el avance de esta pandemia, dos de ellas en Brooklyn y otra en Albany, acusando a Cuomo de haberse enfrascado en una racha de discriminación antisemita. La demanda más reciente fue entablada por tres congregaciones judías ortodoxas del condado Rockland, que dicen que la orden de Cuomo es, cito, abiertamente antisemita, que crea la observación de prácticas religiosas sobre la base de zonas codificadas por color dirigidas particularmente a las comunidades judías. Cuomo, por su parte, ha dicho que él respeta y ama a la comunidad judía ortodoxa y que las medidas no apuntan a esa comunidad, sino que las zonas rojas están localizadas en direcciones de residencias donde más individuos están dando positivo al nuevo coronavirus. El gobernador recientemente envió un ultimátum a los gobiernos locales y a las escuelas públicas y privadas en zonas rojas, como los condados de Brooklyn y Queens en la ciudad de Nueva York, y los condados Rockland, Broome y Orange en el valle del río Hudson, advirtiéndoles que perderán fondos estatales si no cumplen con estas normas. Cuomo explicó que el Estado retendrá fondos para las localidades y escuelas en las zonas identificadas por su alta positividad por COVID-19 que no cumplan con las leyes de salud pública. En la Gran Manzana, las autoridades locales informaron que el pasado fin de semana se impusieron unas 60 multas valoradas en 170 mil dólares a negocios, centros religiosos e individuos que violaron las restricciones impuestas por el Estado, incluyendo la prohibición de congregaciones multitudinarias, la obligatoriedad de usar mascarillas y de mantener el distanciamiento social. A nivel mundial, se han registrado casi 39 millones de casos del COVID-19 y más de 1,097,000 muertes confirmadas. Los casos del coronavirus en todo el mundo han alcanzado niveles récord con más de 330,000 contagios diarios debido a que el nuevo coronavirus ha vuelto a azotar a Europa, coincidiendo con la llegada del otoño y de la temporada de influenza, y los decesos se han reducido ligeramente en las últimas semanas a unos 5,200 diarios, tras alcanzar cerca de 7,000 en abril. El doctor Anthony Fauci criticó la declaración de inmunidad colectiva hecha por un grupo de científicos, concepto que la Casa Blanca está utilizando para impulsar la reapertura de escuelas y empresas. El doctor Fauci, líder del grupo de epidemiólogos de la Casa Blanca, dijo que respaldar la idea inmunidad colectiva de que una enfermedad dejará de propagarse una vez que casi todos la hayan contraído es una, cito, tontería total. Durante una entrevista en el programa Good Morning America de la cadena ABC, Fauci dijo que cualquier epidemiólogo o alguien con experiencia en enfermedades infecciosas diría que es riesgoso y que aquellos que hayan contraído el COVID-19, especialmente los más vulnerables, terminarán con muchas infecciones que provocarán hospitalizaciones y muertes. Fauci también recomendó a la población reflexionar seriamente sobre si organiza o no reuniones para el Día de Acción de Gracias. Dice que cada familia debe evaluar el riesgo y beneficio de cualquier reunión en grupo con amigos y familiares dentro de su hogar. Los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, también emitió pautas de seguridad del COVID-19 para este feriado. Dicen que quedarse en casa es la mejor manera de protegerse uno mismo y de proteger a la familia. También recomiendan comprar por internet y disfrutar de eventos deportivos o del desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's viéndolos por televisión. Las autoridades sanitarias también consideran el uso de drogas y alcohol como una actividad de alto riesgo. Cambiamos radicalmente de tema. Los incendios forestales que azotan a la costa oeste de la nación despiden grandes cantidades de humo y han expuesto a millones de personas a grandes niveles de contaminación. Según un análisis de la agencia de noticias AP, debido a estos siniestros, al menos 38 millones de personas están expuestas a niveles de contaminación considerados poco saludables si persisten cinco días. Las fuertes concentraciones de humo superaron los niveles que el gobierno considera peligrosos y podrían mandar a muchas personas a salas de emergencia de hospitales y causar miles de muertes de ancianos y de personas enfermas en cinco estados de la región. Investigadores de la Universidad de Stanford calcularon que solamente en California unas 3,000 personas mayores de 65 años de edad pueden haber muerto prematuramente tras verse expuestas al humo durante seis semanas a partir del primero de agosto. Cientos más pueden haber fallecido en el estado de Washington y en el estado de Oregon grandes ciudades sufrieron los niveles más altos de contaminación. En tanto más de 50,000 hogares en California se quedaron sin servicio eléctrico y otros en ese estado fueron exhortados a ahorrar electricidad el jueves en medio de una ola de calor de otoño que ha generado otra ronda de riesgo extremo de incendios para zonas del área de la bahía en San Francisco. Asimismo otro incendio forestal avivado por los fuertes vientos ha destruido casi 170 mil acres en las montañas rocosas desde mediados de agosto y se ha convertido en el más grande en la historia de Colorado. Cientos de bomberos continúan combatiendo las llamas del incendio Cameron Peak pero se espera que las ráfagas del viento continúen el fin de semana por lo que las autoridades han emitido órdenes de evacuación para las comunidades de Glenhaven y Drake y para el parque nacional montañas rocosas. Este incendio hasta la fecha ha causado daños o destruido unos 100 edificios pero la cifra de infraestructuras afectadas por las llamas podría ser mayor. De esa manera terminamos esta edición de NICOMAS muchísimas gracias por su tiempo y su confianza invitándolos a que me sigan en todas las redes sociales no se olviden de inscribirse a este canal de YouTube de darle like a este video y de compartirlo deseándoles a todos muy buenas noches y buen fin de semana más noticias el lunes los espera en NICOMAS hasta la próxima